Pues bueno amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, soy Pablo Castillo, Neo Raider. Bueno, como ya sabéis, pues parece ser que ya he ido mejorando y llevo varios días entrenando de forma suave y hoy es el primer día que nos toca un entreno un poquito más intenso. Nos tocan pues tres bloques de series de 200 metrillos a un ritmo alto con cuatro repeticiones. Así que bueno, si me acompañáis me voy a ir a hacerlo a una zona de por ahí arriba, en una zona llana asfaltada pero muy tranquila donde no pasan coches ni nada y ahí se puede hacer bastante bien. Y pues nada, vamos a ir a ello. No sé si alguno lo habéis visto ya en los vídeos y tal que estoy probando el Apple Watch Series 4 con LTE y voy a probarlo también hoy en el entreno a ver qué tal le va, ¿vale? Pues nada, vamos a ponerlo en marcha y nos vamos para arriba, venga. Bueno, vamos calentando unos 15 minutillos suaves y bueno esto me sirve para comentaros que algunas de las preguntas que me llegan de la gente a la que entreno me preguntan que por qué hay que hacer intensidad si lo que vas a correr es una carrera de ultradistancia a la que vas muy suave normalmente, ¿no? Pero hay una cosa que tenéis que saber, es que nuestro cuerpo necesita trabajar los tres sistemas de incorporación de energía, ¿vale? Tanto el sistema más rápido, el sistema que es en el que nos dura la energía unos segundos, como el sistema aeróbico que es en el que nos movemos más cuando estamos haciendo un ultra y el sistema anaeróbico que será un poco lo que trabajaré hoy. O sea, esos esfuerzos muy intensos que se pueden mantener durante poco tiempo. Es importante trabajarlo todo, no sólo trabajar esos rodajes extensivos durante mucho tiempo, ¿vale? Porque si no, el cuerpo es como si estuviera corriendo con una sola pata. Así que hay que trabajarlo todo, no significa que luego en un ultra tengas que ponerte a hacer partes anaeróbicas, pero algunas veces en las subidas, en alguna bajada o en algo, todo eso es necesario. Así que bueno, vamos a seguir. Como veis no estoy en forma, me cuesta bastante hablar y voy despacio, pero bueno, es muy pronto, seguimos en pretemporada y la idea es ir retomando la forma poco a poco. Y hoy vamos a estresar el cuerpo para después darle un periodo de descanso y que eso produzca las adaptaciones necesarias que el cuerpo necesita. Bueno, sigo calentando y ahora empezamos. Pues ya hemos terminado los 15 minutos de calentamiento, vamos bien y nada, ahora hay que hacer, como os comentaba, tres bloques de cuatro series de 200 metros. Tengo toda esta línea recta hasta allí y luego un minuto de recuperación suave andando durante esas cuatro repeticiones. Luego, entre cada bloque, entonces bloque uno, bloque dos y bloque tres, haremos tres minutos de rodaje muy suave, ¿vale? Y nada, esto, la serie no hay que hacerla a tope, eso no, pero sí hay que hacerla un poquito, un poquito alto, ¿vale? Que te cueste cuando termines que estés bastante cansadito, ¿vale? Pero hay que saber cuando hagáis, por ejemplo, este tipo de entrenos que tenéis que apretar lo justo para que os permita hacer todo el entreno, porque el entreno, lo importante es hacer la carga, el volumen global del entreno, a la mayor intensidad que podamos, pero no hacer primero muy intenso y que luego las series vayan decayendo demasiado y entonces se desvirtúe tanto la carga como el volumen, ¿vale? Bueno, pues nada, le doy música aquí a los Jaiver. Vale, ahora sí, ya tengo música, a lo mejor estoy gritando y empezamos con la primera. Así que preparo el reloj, aquí estoy, estoy usando Strava en el Apple Watch directamente y empezamos la primera serie. Voy a coger la cámara porque no quiero que me... bueno, aquí no hay nadie, o sea que vamos a aguantar la primera. Venga, vamos a ello, preparados, un momento que le doy y vamos a ello. Y nada, empezamos la primera, ¡vamos a por ella! ¡Un, dos, tres! Ya tenemos dos. Segunda hecha. Un minuto, ya por la tercera. Primer bloque de cuatro por doscientos terminado. Ahora, tres minutos suaves de trote y volvemos a la carga con el segundo. Voy a colocar la cámara por aquí y empezamos la primera serie del segundo bloque. ¡Wow! La dejo aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por allá! ¡Bueno! ¡Vale! Segundo bloque terminado ¡Oh! Ya sólo quedan cuatro series más ¡Oh! Esta es la grandeza y a la vez la dureza de este nuestro deporte, el correr hace dos meses me encontraba en plenitud de forma las 100 millas se me dieron para mí súper bien las disfruté increíblemente pero bueno ahora estamos por primer día metiendo series y bueno esto ya ha pasado otras veces pero es como si no hubiera corrido en mi vida ¡Oh! Bueno os dejo que voy a hacer los tres minutos suaves y me pongo con el último bloque ¡Oh! 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 Cuarta serie del tercer bloque terminado ¡Oh! 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 ahora rodaje suave hasta casa hasta casa y se acabó ¡Oh! 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 No os vayáis todavía que os voy a enseñar un paquete que me ha enviado Juan María Jiménez y Davini ¡Vamos a por ellos! ¡Oh! ¡Oh! bueno 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 pues acompañarme que ya estoy aquí gracias por acompañarme en las series y aquí tengo el paquete de Green Power o sea de Juan María Jiménez y de Davinia así que muchas gracias amigos por enviarnos esto pero vamos a abrirlo aquí con todos vosotros pero antes voy a hacer una cosita antes de nada me voy a preparar un recuperador un momentito vamos a dejarlo aquí lo dejo en esta mesa y si os venís conmigo preparo el recuperador vamos a ver aquí está esto muy oscuro en la cocina pero voy a intentar prepararlo para todos vosotros a ver cómo lo pongo esperar pongo esto aquí esto aquí y a ver si me veis que creo que no me veis oh ahí no voy un momento y quito esto y voy a preparar el recuperador y aquí lo veis de 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 keep going el quick recovery de sandía vale vamos a probarlo de nuevo y pues nada vamos a ponernos a hacerlo según el recovery nos indica que necesitamos cucharita y tres cucharadas pues una dos y tres y ahora 500 mililitros dice que lo puedes hacer con leche o con agua yo lo voy a hacer con agua me apetece estoy un poco sediento hoy porque no me he llevado agua en el entrenamiento así que pues nada metemos los 500 queda hasta arriba y ya está así lo cerramos bien comprobamos vale no se mueve voy a saber a darle caña así chas 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 y mientras le damos caña pues veniros conmigo wow vámonos a abrir el paquete que nos han uff aquí se nos quema la cámara vamos a ver los pongo aquí y vamos a abrir el paquete que nos ha traído mientras esto se va haciendo el paquete de juan maría jiménez y de la viña ya me imagino lo que es vamos que guay os lo voy a enseñar a todos fijaros que bien empaquetado lo envían ellos wow jajaja el mini teléfono bm70 el teléfono que usó juanma en las 100 millas vale fijaros que cosa a ver si os lo puedo enseñar bien mirad que cosa más pequeña impresionante y bueno 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 pues oye juanma y davinia muchísimas gracias ya tenemos dos mini teléfonos uno el que hemos hecho la la review vale que bueno que os podéis ver aquí en el en el canal de que lo hicimos hace ya y otro pues este tan chulo jolín que cosa más guapa y además viene ya preparada para para ponerlo en la oreja directamente fijaros jajaja es pequeñísimo eh osea mirad mi dedo es más pequeño que mi dedo mirad wow increíble y bueno pues se pone así creo a ver si exacto y se queda ahí en la oreja jajaja bueno 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 pues aquí está este pequeñín muchas gracias muchas gracias a de nuevo a juanma y a davi y bueno pues lo probaremos y os contaremos cómo va y nada pues hay que seguir con con el día y sobre todo pues con la recuperación termino de hacer esto que yo creo que ya está a ver si ya está y bueno pues vamos a darle un tiento al recovery de keep going buenísimo buenísimo y pues nada muchas gracias por estar ahí vamos a ver si poco a poco vamos retomando la forma a los análisis salió todo bien no hay nada raro o sea que menos mal vale y vamos a ir poco a poco como decía recuperando la forma a ver si al menos para la sonrisa de rafa llegamos con yo que sé un no sé 70% de la forma recuperada y nada pues muchas gracias por estar ahí como siempre sois encantadores por estar ahí por apoyarnos siempre venga animaros si no estáis suscritos a suscribiros al canal que ya estamos cerca de los 4000 a ver si llegamos antes de final de año y como siempre os decimos pues nunca nunca dejéis el trail adiós su